Me quedo con el brillo de tus ojos cada día, con tu risa mi armonía Hola, soy William Mesa, director del canal Voxmove y seguimos con nuestro ciclo de entrevistas y hoy ya tenemos a un artista que ya lo habíamos tenido en vivo en concierto en lanzamiento de su álbum Country Pop Entonces, estamos con Estefano Manrique Estefano, bienvenido aquí al canal y qué gusto tenerte aquí William, mil gracias, yo muy contento y feliz de estar acá en otra situación Sí, ya estamos más calmados Ese día estabas, antes de iniciar el show un poquito, pues como todo, ¿no? Estresado, mirando cómo va a salir el show y todo el cuento Pero no, el show estuvo espectacular Ahora estábamos hablando antes de muchas cosas que pasaron Pero bueno, cosas muy interesantes y ver gente también que viene con muchas cosas Con mucho talento y con muchas cosas Vamos a hablar un poco porque ese día lo tocamos muy por encima antes del concierto Cuéntanos un poco, igual, ¿no? Tu proceso como músico, porque igual no llegas directamente como cantautor, sino como productor Sí, bueno, pues yo empiezo muy chiquito en la música De hecho, empecé inclusive escribiendo poesía Y bueno, pues todo el tema de la música realmente explota Cuando yo tengo 18 años Conozco un productor que se llama Carlos Agüera Y me dice, yo le quiero producir un disco Pero Carlos está enfocado mucho más en música para cine y televisión Entonces, mientras desarrollábamos como mi disco en esa época Yo siempre he sido muy curioso Y le pedía siempre estar en el estudio Estar allá, ¿y cómo es esto? Y pues me encanta el tema del proceso de estar en un estudio y de grabación Y pues él se convierte en un mentor para mí Y los últimos 12 años prácticamente han sido produciendo de la mano de él Música para cine y televisión También trabajando con otros artistas Como un poquito detrás de bambalinas Pero siempre, obviamente, pues con el objetivo de sacar mi carrera como solista adelante Entonces, ahí en el 2014 me presento a La Voz Colombia Tengo la oportunidad de grabar una canción compuesta por Quique Santander Una experiencia increíble Pero yo creo que como todos los artistas Siempre tenía esta idea y este concepto de ser descubierto De que alguien llegue a sacarte adelante Y esta película de Hollywood que todos nos hacemos Y hasta hace poco tiempo me di cuenta que esto se trata de Sobre todo en el mundo de hoy con toda la parte digital y todo Y como funciona hoy el mundo que es muy diferente a los 80, los 90 Que funcionaba la industria musical Hoy se trata de que no solo el artista tiene que hacer música O tiene que hacer arte Sino tiene que convertirse en un emprendedor musical En ese líder de su proyecto artístico Y manejarlo como cualquier emprendimiento Entonces, básicamente ese es el resumen así rápido El negocio cambió mucho Ahora vamos a hablar sobre eso que es súper interesante del negocio Ahora que hablas esto Yo hace un tiempo he sido muy involucrado también Con la parte de música visual para novelas y películas Que es de Carlos Es que yo le perdí rastro a mucha gente Pero obviamente yo a Carlos sí lo conocía, claro Es un duro de duros Él sigue haciendo música para cine y televisión Obviamente pues tras la pandemia y todo esto se desaceleró todo Pero pues él ha hecho de las novelas y de las series más importantes de Colombia La música pues de él y todo lo que aprendí Además porque toca explorar muchos géneros musicales Al azar está pues este trabajo Entonces nosotros hicimos la música de la novela de Nietzsche De Paracaracol Hicimos Rafael Orozco, Vallenato Hicimos Reggaetón, hicimos Popular Entonces todo este bagaje que uno tiene Creo que pues muy pocos artistas o músicos Tienen la oportunidad de explorar diferentes géneros De hecho a mí me tocó cantar y prestar mi voz Que jamás pensaba que iba a ser así Para la novela de Nietzsche Cantando salsa Yo digamos que tenían una audición de cinco cantantes Y yo como ahí por relleno la mandé y quedé Entonces el explorar todos estos géneros Pues fue un enriquecimiento Porque para mí lo más importante de cualquier artista que está empezando Está en desarrollo de su carrera Es tener una propuesta original Y tener una identidad musical Entonces es por eso que este álbum El country pop latino Es yo creo que la máxima expresión de mi identidad musical Que es la combinación del country pop Un género que siempre me ha escuchado Me ha gustado escuchar Originario en Nashville, Estados Unidos Con la mezcla de ritmos latinos Como el reggaetón O sea mezclar esto que creo que ningún artista lo ha hecho a nivel musical y mundial actualmente Es como mi propuesta Pero todo esto viene de toda la experiencia que tuve al explorar todos estos géneros en cine y en televisión Y mira y obviamente lo que ha pasado con la música urbana que filtró todo Obviamente yo como veo también el mercado Es que todo se va acercando hacia eso Hacia que yo creería que el pop O los que van a terminar flotando como se dice Van a tener que cantar Porque lo urbano se hace Pero la parte vocal Ya empieza a emperar Y porque el público también empieza a buscar esas melodías Y gente que cante Digámoslo necesariamente Más profundidad Sí Eso es súper importante en lo que estás haciendo Y con lo que estás investigando Y con lo que estábamos hablando Mira que es súper interesante Porque he tenido muchos artistas ¿Y qué está pasando? Que tienen muchas referencias ¿No? Ángulas De música ángulo De pop Pero me han llegado con música Que terminan Permeando desde la niñez Ritmos Con lo que tú dices De toda la parte latina Mezclada con el pop O con la parte americana Country Sí De eso Pero hay artistas que hacen pop Pero ayer precisamente Tenía un artista Que estaba mezclando cumbias Desde Perú Y yo le decía Entonces yo le decía Mira No pues que yo eso desde niño Lo escuchaba Es más Tuve una entrevista con Con Alejandro Markovich Entonces El guitarrista de Caifanes Y él me decía Igual Sí Muy rockeros Pero es que yo escuchaba Esas cosas desde niño Y todo eso Después se me venían Y empezaban a sacar Cuando componía Empezaban a salir cosas Que Eso salía Así es Es que Yo creo que Pues La originalidad Así como tal No sé si existe Hay un libro que se llama Roba como un artista Muy recomendado Para las personas Que están Los buenos copian Los grandes roban Exactamente Roba como un artista Y habla precisamente De eso Al final Toda la experimentación Artística Y todo lo que hacemos Es Es la mezcla De todas nuestras referencias Desde niño De todo lo que hemos vivido Con Es como meter Todos estos ingredientes En una licuadora Y hacer un jugo De Tu sabor Sí claro Entonces Realmente la originalidad Como originalidad pura No existe La creatividad Como decía Steve Jobs Consiste en unir Dos puntos que nadie Ha unido antes Entonces Al final Yo siento que toda la música Termina siendo fusión Termina siendo Esa experimentación De la vivencia De cada uno Y De eso se trata Yo creo que es la labor De cada artista Es encontrar esa identidad Y esa originalidad Así uno diga No pero esto me suena a esto No pero esto me suena Si ustedes escuchan el disco Puede sonar muy a pop mexicano Porque el pop mexicano De Reg De Camila De todo esto Es muy influenciado Por el country pop Sí claro Entonces todo Todo es una línea Y estoy completamente De acuerdo con lo que dices Respecto a la música Actualmente Y yo creo que como todo El arte Y la música Es cíclico Y ya Hay unos ciclos De hecho en Motown La música de Motown Era una Berraquera Pero en algún punto Eran letras Yo comparo mucho La época de Motown Con el reggaetón ahorita Sí sí O lo que hemos vivido Duró 20 30 años Un movimiento Que fue gigantesco Y vendió millones De álbums Pero eventualmente La gente empezó A buscar un poco más De profundidad En las letras De más elaboración Entonces yo creo Que todo es cíclico Y es parte del arte Así como la moda Todo Y estamos llegando A ese punto En que la gente Quiere conectarse Un poco más A nivel profundo Descubrir Gente que cante Pues que tenga Esos bozarrones Que tenían Y estoy muy de acuerdo En que Se está volviendo Por ejemplo Mira tú escuchas Maluma J Balvin Todo esto Se está volviendo Cada vez más pop Sí claro que sí Ro Alejandro Está haciendo Disco Suena a los 70's Entonces Es inevitable Lo que está pasando Con la música Sí Y eso es Y eso es ciclo Cíclico O sea el color La música Lo que vos hablas De la parte disco Dua Lipa Todo esto Está escuchando Y vos regresas A los 70's Exactamente Y eso es cíclico Y de allá va a venir Escalando esto Y Estamos en un mercado Y hoy en día La tecnología Y las redes Si no te vuelves Mediático Y haces lo que El público pide Cambian Sencillamente Total Y entonces Por eso es que yo también Yo les digo A los artistas Cada cuánto Estás lanzando un disco Y hay cosas aterradoras Porque obviamente No es solo Tu trabajo Porque a ti también Te llaman A compartir Con otro artista Entonces necesariamente En un mes Puedes tener dos lanzamientos Que me imagino Aparte De tu trabajo ¿Qué viene contigo En propuestas De hacer ¿Qué es Colaboraciones O Futurings Con otros artistas? Pues mira que ahorita Pasó algo muy interesante Con la última canción Que es la que cierra Y que estoy digamos Promocionando ahorita Que se llama Tonto Y es la que cierra el disco Entró a un A varios listados De Spotify En el lanzamiento Que de hecho Pues pueden encontrar Mi música En todas las plataformas Digitales Pero pasó algo Muy interesante Entró a una playlist Que se llama Country Latino Yo pensaba Que yo me había inventado Eso No hombre Ya lo habían pipiado Y descubro Que no estoy solo Y descubro Que tengo familia Pues Claro Una familia musical Porque de una Otra forma Encontrar Esta similitud De géneros En artistas Colombianos Es difícil Entonces veo Que están más En Estados Unidos En México Entonces esto Abre la puerta A poder contactar A estos artistas Que están dentro De esta misma Playlist Importantísima En Spotify Para poder hacer Versiones De las canciones Para poder hacer Colaboraciones Porque al final El hecho de crear Un nuevo género O impulsar Una nueva propuesta Musical No la puede hacer Una sola persona Es un movimiento Y por eso El éxito del reggaetón Porque fue un colectivo De artistas Y por el merengue La salsa O sea Siempre hay un movimiento Detrás No solo puede ser Un solo artista Entonces ahorita Digamos que Lo que viene El 2022 Es Colaboraciones En base a este trabajo Mucha promoción Vamos a estar De gira promocional En México En España Que es donde está El foco Digamos De mis oyentes De las personas Que siguen mi música Y en eso Que estás hablando Ahora Pues porque Te digo O sea Hoy en día También el artista Tiene Digámoslo Esa prioridad De saber Dónde está sonando ¿Cuál es ¿Cuál es tu nicho En ese momento De decir Es como los dos También con el canal Yo sé que canal Toda la comunidad Mexicana En la costa este Nos ven muchísimo Obviamente México Argentina Obviamente Colombia Pero tenemos Identificado Quién nos ve Quién nos escucha Tu mercado ¿Cómo lo ves ahora Con todo esto Para dónde Está girando más? Definitivamente México Y bueno Ahí concedimos Toda la gente de México Un abrazo enorme Y espero Estar pronto Allá cantando Y promocionando Este trabajo Discográfico México es la punta De mis estadísticas En Spotify Y es increíble Porque la data Hoy te permite eso Analizar realmente En dónde En dónde Tienes que estar Entonces México El mercado De Estados Unidos También Después Sí España Mucho Perú Chile Nadie es profeta En su tierra Colombia Por allá En sexto Séptimo Pero definitivamente La estrategia Para este próximo año Es dar a conocer Este trabajo Que tiene más de 30 colaboradores Tenemos ya Premios internacionales Muchas cosas Que yo estoy seguro Que todavía Falta mucho Por ser escuchado Y música Que estoy seguro Que va a conectar Con muchas historias Personales Y de ustedes Entonces Y a todo el público Tienen que estar Tienen que escuchar Tienen que escuchar Es un proyecto Súper interesante Además que Liga O acompaña También artistas Súper interesantes Yo tuve la oportunidad De escucharlos en vivo Y lo que hablamos Y lo que hablamos ahora Hoy en día En vivo Es cuando se escucha Un artista Y entonces Cuando uno va A quedar satisfecho Porque es gente Que verdaderamente Está cantando Y está haciendo Y está haciendo Las cosas bien Y yo creo Que eso es De darle Eso es un trabajo De demoler Todos los días Y lo que Tú hablabas ahora De autogestionarse Porque ahora Pues obviamente Existen las disqueras Pero Pero si tú No te mueves Y tú haces lo tuyo Te quedas quieto Yo creo que Vendía una disquera Es El préstamo Con más alto interés Que tienes que pagar Como artista Yo siento que estamos Y muchos artistas Grandes coinciden Conmigo En el momento De la música independiente De hecho A nivel de regalías De De Del mercado De la cuota Del mercado La música independiente Ahorita está Rompiéndola Al mismo nivel De las De las major Entonces Digamos que Pues Bad Bunny El artista Más Escuchado Del planeta Es Artista independiente Por si no sabían No está firmado Con una major Claro Bueno Y ahora Y ahora Con este Digámoslo Cierre De 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 Este álbum Con Tonto Cuéntame Cuéntales al público Un poco Que se va a encontrar La historia De que se trata Sobre que te basaste Bueno Tonto Es la única canción Del disco Que no compuse La compuso Y bueno Ahí van dos datos curiosos La protagonista Del video Que sale El video Sale la próxima semana Y la compositora Son la misma Y además Es protagonista También de mi vida Ahí está Todo Ya lo tiene Encercado Ahí Es la gran artista Colombiana Mafe Álvarez Ella compuso Esta canción Y bueno Varias Cosas Acerca de esta canción Esta canción Habla De los buenos Recuerdos De los buenos Momentos A los que uno Se aferra Cuando uno Termina una relación Y es una invitación A volverlo a intentar Por eso Porque siempre Pesa más Lo bueno Que lo malo Y como dice La letra de la canción Perderse Sería muy tonto Perderse la oportunidad De tener el amor De esa persona Entonces es una invitación A esa segunda oportunidad A intentarlo Y esos recuerdos Bonitos El video Lo grabamos Que de hecho Lo hablamos ahorita Estuve nominado A unos premios Que se llaman Premios Vive Nuestra Música En Cúcuta Y aproveché Y me secuestré Al director De todos mis videos Que se llama Felipe Sianzi Y le dije Vámonos por tierra De Bogotá A Cúcuta Y aprovechemos Todos los paisajes Y grabémoslo Y además Mafe también Estaba nominada Entonces Nos fuimos los tres Por todo norte De Santander Santander Por Boyacá Cundinamarca A grabar Esos recuerdos Bonitos Y digamos que De una u otra forma Quería ser muy honesto En este video Y en esta producción Porque Todo el trabajo Pues del country pop latino Es supremamente elaborado Con guiones de película Con unos O sea Con unos guiones increíbles Pero esto Quería como compartir El buen momento Que estoy viviendo Ahorita en mi vida Que estoy muy pleno A nivel personal A nivel Pues profesional Y quería compartir Eso pues Con toda la gente Que me sigue Y escucha mi música Bueno Y el video Para que el público Está pendiente De esto Y que le recuerdes También ¿Cómo te consiguen En tu canal En YouTube? Me pueden conseguir Como Estefano Manrique Con ese al principio Estefano Manrique Arroba Estefano Manrique En todas las redes sociales En Instagram A mí me encanta Hablar con la gente Entonces me pueden escribir Respondo todos los mensajes Y bueno Pues en mi canal de YouTube Van a encontrar Todos los videos De este gran trabajo Ocho canciones Contra y pop latino Y van a ver Este último Que es el que cierra Esta última canción Este último sencillo Tonto La próxima semana El jueves Va a salir El video De mi canal de YouTube Y van a poder ver El resultado De esta maratón Y esta historia Bueno Estefano Un gusto Tenerte aquí En el canal Ahora estamos hablando También Estefano La idea es que El próximo año Podamos Tenerlo aquí Como artista También en los desconectados En los lives Que vamos a tener Entonces la idea Es la invitación Y un gusto Haberte tenido aquí Hombre Y esperamos que El próximo año Muy pronto Volvamos a estar acá Y nos estés contando Cosas interesantes Y proyectos Y eso ¿Qué viene para el 22? Cuéntanos un adelanto ¿Qué trae Estefano Para el 22? Para el 22 Como les decía Promoción en México Así que muy pendientes A todos los Los que están viendo De México Estaremos allá España Promoción en España Y promoción en Estados Unidos Esto Digamos que Va a ser un trabajo Durante todo el año Y buscar estas colaboraciones De las que hablábamos Bueno Entonces Estefano Nuevamente un gran abrazo Soy William Mesa Director del canal Boxmove No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Como canalboxmove Y nos vemos En un próximo episodio Un abrazo No niego a recordarte Solo por las malas tardes Porque este tonto En el fondo Aún Te ama Y no ha podido Encontrar calma Pasan noches Pasan noches dando vueltas En la cama Pensando Y no ha podido